Bueno, en otros temas, miles de familias mexicanas, ay, todos, todos, no miles, millones, todos estamos afectados por la inflación y ya sabe que en esta mañana, cada 15 días, cada quincena, le echamos un vistazo a los precios. La inflación en México no da tregua. En el mes de septiembre, los precios al consumidor volvieron a subir. ¿Cuánto gas al dios en alimento? Como 250. ¿Sí le rinde? No. ¿Qué ha dejado de comprar? ¿Qué compraba antes? El jabón, el medicamento. El rostro de la crisis, la señora Irma, ha reducido sus compras por el alza de los precios. Como a ella, millones de personas no les alcanza el dinero. Muchísimo, muchísimo, yo creo que como un 40%. Recuerda el INEGI, en la primera quincena de septiembre de 2022, la inflación se ubicó en 8.76% anual. Superó las expectativas, creció en un 0.46% más y nos indica que la escalada inflacionaria sigue su curso al alza. Esta inflación ya es de dos dígitos y llegó a ser el 10.32% y la inflación agropecuaria igual, 15%. El aumento en los precios se debe, según el INEGI, principalmente a los costos de las mercancías alimenticias, bebidas y tabaco, así como a los productos agropecuarios. El jitomate aumentó 5.57% quincenal. Loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.62%, energía eléctrica, 2.02%, educación primaria, 4.16%, tortillas de maíz, 1.03%, la cebolla, 4.38%, el pollo, 1.07%, el huevo, 1.36%, transporte aéreo, 7.53%, mientras que la educación preescolar, 5.05%. Y no hay que perder de vista ahora que son seis mexicanos de 10 los que no le alcanzan para poder sortear los gastos de la canasta básica y son dos de 10 los que de alguna manera ya están salteando algún tipo de alimento, o sea, no dan los tres sagrados alimentos y no dan dos. La verdad ya no nos alcanza para nada, es un problema muy serio esto. ¿Cuántas comidas hace usted al día? Pues nada más el desayuno, a veces nada más un café y un pan, porque pues no nos alcanza el dinero. El precio del jitomate se incrementó, según el Inegi, debido a las variaciones en las cotizaciones de las transacciones comerciales al mayoreo en las zonas para realizarse, las subastas en los centros de abasto con el servicio de información agroalimentaria y pesquera. La tortilla de maíz, el pollo y el huevo son productos cuyo precio se ha mantenido presionado desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, debido a que el conflicto bélico ocasionó un aumento en los costos internacionales del maíz y de los insumos para este sector pecuario. El reforzamiento del plan antiinflacionario presentado este lunes es que los costos de los energéticos y de los 24 productos de la canasta básica no subirán de precio hasta por lo menos el primer trimestre del próximo año. El precio de la canasta básica actualmente es de aproximadamente 1,129 pesos y abarca los 24 productos. El gobierno expresó que buscará que su precio se reduzca un 8% a 1,039 pesos en promedio hasta el próximo 28 de febrero. Era Lomedia Group, Luis Pérez Curtado. ¿Y qué tal? Eso es hasta el día de hoy. Todavía falta... Ahí viene diciembre. No les quiero decir lo que va a pasar en diciembre. Como ocurre cada año, que todo sube. ¿Por qué? Porque es la época, es lo natural. Es cuando la gente, pues, digamos, llega a las fiestas y se desinhibe el bolsillo. ¿No? Sí, sí, claro. Se inhibe el bolsillo. Ahí está la poesía, no el lomiduna. No el lomiduna, que el lomiduna y que nada. Se desinhibe el bolsillo. Pero aún así... ¿Cómo anda de su bolsillo desinhibido o suavezón? O contraído. Penosón. Penosón. Sí, sí, sí. El paquete contra la inflación y la carestía que propone el gobierno para reducir el costo de la canasta básica no podrá controlar los precios de los alimentos y mucho menos disminuirlos. ¿Sabe quién dice esto? La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Dice que la fuerza del mercado es incontenible y a finales de año, ¿qué le decía? Siempre hay una escalada en los precios que se prolongan hasta la espantosa cuesta de enero.